Buen día, buen viernes. Un gusto de saludarlo. Igualmente, señor. Va por más. Después de la marcha, Moyano piensa en una huelga, en un paro general. Pero dijo que no va a buscar liderar la CGT. El camionero habló de una posible huelga. Pero por el momento negó que vaya a convocarla. Pero está en carpeta a hacer un paro general después de la movilización. Seguimos con otro título. Otro testigo comprometió al comisario Suárez. Usted cuídese, le dijo al exfiscal Pablo Molina. Este testimonio volvió a comprometer al ex jefe de policía en el juicio por amenazas al periodista Dante Leguizamón. Molina fue responsable de la instrucción de la causa por el asesinato del joven Fernando Huere Pellico a manos de policías que después fueron condenados. Una palmadita en la espalda. Macri dijo que los familiares de Once son un ejemplo de lucha y de constancia que no se ha vendido. Recibir estas palabras del presidente es para nosotros muy importante, dijo el padre de una de las víctimas en la reunión que sostuvieron ayer. Turistas y cordobeses. Habrá carteres para advertir de riesgo del uso del San Roque. Los colocará el municipio de Carlos Paz para informar a bañistas y pescadores. También pondrá en marcha un plan piloto de bioremediación con plantas acuáticas, una instancia más. Buscan al enigmático señor K. Por el contrabando de cocaína desde la embajada de Rusia envió casi 400 kilos de droga desde Recoleta. Fueron hacia Moscú por vía diplomática. Es una banda liderada por este misterioso empresario que no logran encontrar. Otro título. Mucho cuidado y atención. Detuvieron a cuatro mujeres y a un hombre tras una salidera bancaria. Habían actuado momentos previos para sustraer una mochila con 70 mil pesos en plena Plaza San Martín de Córdoba cuando cerraba la City. La actividad bancaria en la City. El último. El último. Sí. Daniel, ahí dentro de las cosas que recomiendan en Carlos Paz es no comer los pescados del lago, ¿no? No. Y porque no sabe lo que come. Claro. Hay mucha gente que va a pescar ahí. Mucha gente que va a pescar. Yo veo que pescan. Bueno, recomiendan no comer los pescados del lago. También deben recomendar no comer los pescados del río. Viste que acá comen. Viene del lago. Que sea más como pesca deportiva, digamos. Pescar y después devolver y chau. En Carlos Paz hay familias que pescan regularmente y pescan carpas y después las venden. Y es un método de vida, ¿eh? Es un método de vida. Sí, sí. Se meten con esos gomones. Sí, sí, sí. Bueno, el accidente. El accidente era por eso. Es a eso, claro, exactamente. Se metía a pescar con eso. Antes, ¿puede ser peligroso eso? Viniendo, digamos, como a colación esto, la contaminación que hay en el agua, los peces la absorben absolutamente. Es un medio de vida y eso va a parar a su carne. Entonces, después eso se ve reflejado cuando nosotros los consumimos. Bueno, hace 10, 15 días atrás, no estoy seguro hace cuánto, hubo una gran mortandad de peces en la zona del río Paraná. Se decía que era por el calor y demás hierbas. Se hizo un estudio y se encontró que primero los peces estaban contaminados con glifosato y se estudió el suelo del río y se descubrió que en el suelo del río, por la decantación que se va produciendo, hay más glifosato que en las mismas plantaciones. De arroz, por ejemplo. Claro, porque cae todo el río. Y continuamente todos los años, lagarto. Entonces se va sedimentando y ahora hay una gran contaminación que la absorben los peces y eso después va a parar, por supuesto, a su carne y nosotros lo terminamos consumiendo. Años atrás pasaba lo mismo con el gasoil, con los sábalos. Ese gusto tan especial que tenía el sábado era porque el puerto de Santa Fe recibía barcos, perdían el gasoil, se decantaba en el suelo, el sábado era barrero. 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 Exactamente. Y había ese gusto. Pero claro, tal vez el gasoil no sea tan contaminante como un glifosato. En el mundo la preocupación. Por eso andábamos medio lento, ya estábamos a gasoil. Ya estábamos a gasoil. En el mundo la preocupación es la contaminación de los peces por mercurio. Por mercurio. En el mundo, o sea, en Europa, en Estados Unidos, están muy preocupados por la contaminación con mercurio. Bueno, en España venden atún y hay algunos que dicen libre de mercurio. Sobre las latas de atún. Los peces grandes que consumen otros peces, digamos que son carnívoros o depredadores, mejor dicho, son los que mayor cantidad de mercurio tienen. Porque consumen otros peces que ya los consumieron previamente y se va acumulando en su sangre. Por eso, sobre el atún, realmente lagarto, yo creo, me parece difícil que se puedan encontrar peces grandes ya hoy en día que estén libres de mercurio. Libres de mercurio. Quizás haya como un cierto grado que debajo de ese nivel se puede decir que no tiene. Pero realmente con el nivel de contaminación que hay hoy en el planeta, me parece difícil que haya peces que no tengan. Y cerramos. Dante, ¿y los de feedlot tampoco? ¿También están contaminados? Y el feedlot, vacas, se están alimentando con productos cultivados por el ser humano con la utilización de pesticidas. Entonces, esos pesticidas, ¿dónde van a parar? No se evaporan de lo que consumen. Son los salmones de chile. Claro. Los salmones de chile que con antibióticos. Exacto. Llenos de antibióticos. Y el feedlot, como dice Dante, con alimentos artificiales, digamos. O sea, el feedlot, el engorde. La misma calidad. El engorde a correr, el engorde a... Bueno, ¿qué diferencia hay con las vacas, los chanchos y los pollos que comemos? Totalmente. Los huevos que comemos. Bueno, hoy lo que se promueve... Tenemos que vivir en la montaña, vaquita. Ah, vivir. Y después hacemos una película. Por supuesto. Por eso está tan en auge todo lo orgánico, ¿no? Desde la serba, los huevos, las carnes, todo. Sí, pero más allá de lo orgánico, lo interesante es que ahora se empieza a promover que las vacas empiecen a hacer pastoreo, ¿no? Sí, sí, claro. Y empiezan... En Estados Unidos uno va a comprar carne y tiene tres tercios de pastoreo. O sea, todo el animal fue pastoreo. Un tercio de feedlot y dos tercios de pastoreo. O tres tercios de feedlot. Cada vez más caro y más barato. Exactamente. Uno elige. ¿Qué quiere consumir? Bueno, muy bien. Gracias, Daniel. Me voy antes que me inviten a la montaña. Sí, sí, sí. Bueno, sería una versión nueva. Claro. Le agregamos un participante. Bueno, bueno.